Bueno, finalmente llegamos al establecimiento María Antonieta Y estamos con Romina Lessi y Vale Kuratsu Así que bueno, chicas, la verdad un placer finalmente poder conocernos cara a cara Después de todo lo que fue el año pasado, la pandemia Y bueno, que nos puedan contar un poco este entorno acá donde estamos En este olivar, uno de los olivares que está en la provincia de Neuquén ¿Cómo andan chicos? La verdad que un gusto recibirlos Y bueno, nada, acá estamos en un olivar en pleno norte neuquino Este olivar arrancó en el año 2011 Y bueno, ya son 10 años que estamos produciendo Olivos, almendros, aromáticas, verduras Y bueno, también plantación de pinos Bueno, de todo un poco, miel también De todo un poco acá en el norte neuquino Es un lugar re grande, al pie de la precordillera También inserto en un entorno natural Que justamente da esa sensación de conexión plena con la naturaleza Sí, la verdad que es un lugar hermoso Estamos rodeadas de, bueno, como ustedes vieron, ¿no? De cañadones, de volcanes Y bueno, de una naturaleza espectacular En este lugar, desde el momento en que vinimos Nuestro objetivo principal fue aportar a la biodiversidad del lugar Y como dijo Romy, más allá de los olivos Tenemos, bueno, pinos, álamos, almendros, verduras, aromáticas Que aportan también a la flora y a la fauna del lugar Empezaron a venir más aves Empezaron a venir más polinizadores, más insectos Y eso también hace al lugar, al entorno A la paz del lugar, a los sonidos Y bueno, eso, nos pone muy contentos Bueno, ¿y cómo es un día de producción? ¿Cómo se organizan justamente para producir el aceite de oliva? Uno de los productos estrellas acá del establecimiento Y bueno, la producción es del aceite de oliva Específicamente la cosecha se inicia ahora a fines de marzo Bueno, estamos nosotras dos llevando adelante todo esto Así que Vale está en la máquina, en la máquina elaboradora Un grupo de gente se encarga de cosechar Llevar el producto apenas de cosecha a la almázara Que es la molienda que vieron allá atrás Digamos, el galpón que ya está en el fondo Y bueno, ahí Vale hace su magia con la máquina No es magia, la verdad que la magia son las aceitunas, es la fruta Como dijo Romy, la cosecha es manual Tratamos de que venga gente local, que venga gente del lugar Generalmente familias vienen Y bueno, la cosecha es, no sé si vieron alguna vez Estaba con rastrillitos, tirando las aceitunas en media sombra Eso se va recolectando, se pone en algunas jaulas Y se lleva directamente a la almázara, a la molienda Las aceitunas las tratamos de elaborar en el momento El proceso de elaboración del aceite Esto hace que la calidad, digamos, que tenga menor acidez Que el aceite tenga bajas acides y eso hace que también sea extra virgen En el momento en que ingresan las aceitunas En la molienda, en la almázara Eso se, te lo explico muy brevemente Igual es muy sencillo No entra la aceituna, se lava, se muele Mismo con la pulpa y el carozo Todo va a una especie de amasadora En ese momento, a una temperatura menor a 27 grados Eso es cuando empieza, o sea, es cuando sucede, digamos, el aceite Entran en contacto las enzimas de la pulpa Con las enzimas de la cáscara Y el roce y a una cierta temperatura Se empieza a desprender el aceite Ese aceite, esa masa con el aceite Va a un decanter Que es una especie de coinor Que gira muy rápido Y eso hace que se pare Lo sólido de lo líquido Eso líquido ya es aceite Que ya se puede digerir Ya se puede tomar Y además tenemos un Otro Un separador, se le dice Que bueno, que separa El agua Del aceite Y lo filtra un poquito más Le da una calidad mejor Y eso es todo De ahí ya sale el aceite Puedes un pancito Y ya te lo podes comer Así es fácil Quiero agregar una cosita Que hacemos una cosecha temprana ¿Qué significa esto? Que la aceituna está en estado verde ¿Por qué? Porque cuando la aceituna está verde Tiene más antioxidantes naturales Entonces nosotros decidimos eso Cosechar mucho más verde la aceituna Para tener un aceite de mayor calidad Si nosotros hubiéramos decidido cosechar Si nosotros hubiéramos decidido cosechar la aceituna Más madura, digamos La calidad es inferior Bueno, es que ustedes lo cuentan tan así Tan sencillo Pero en realidad todo eso tiene su tiempo ¿No? Y más o menos ¿Cuánto tarda todo el proceso? Desde la cosecha hasta que llega el aceite a estar ahí en la góndola ya exhibido acá en el local Y el proceso, por ejemplo En la máquina de la cosecha A que se transforma el aceite Es en el día Pero después hay que hacerle toda una serie De cantaciones, filtrados, etc Hasta que se envasa y llega a la góndola No sé, supongamos unos dos meses mínimo Para poder tenerlo envasado en la góndola apenas, digamos Después de la cosecha Y eso lo hacemos todos nosotros Lo hacemos todo acá Así que tarda más Porque envasamos nosotras Etiquetamos Vendemos Así que le agregamos un poquito más de tiempo Y de amor también, ¿no? Sí, por supuesto Se nota, el amor, la verdad Se nota en cada uno de los productos Además del aceite Que quizás el producto estrella Pero también en el resto de las cosas que hacen Porque también Bueno, han ido como incursionando también en otros productos, ¿no? Cómo fue ese descubrimiento De aprovechar lo que la naturaleza brinda en este entorno Y transformarlo también en un producto Y quisimos realmente dar, por ejemplo Darle un valor agregado al aceite de oliva Y bueno, empezamos a incursionar en el mundo de la cosmética natural Y hoy en día estamos elaborando Unguentos medicinales Aceites para masajes infusionados Bálsamos labiales Todo hecho con Como materia prima El aceite de oliva Cera de abeja también Y todas las plantas que producimos acá De aromáticas Así que bueno, nada Nos empezamos a acopar Y cada vez hay más productitos así Lindos para la salud Otra cosa que quería decir No solamente las aromáticas que tenemos plantadas acá Sino las nativas de la zona Como la jarilla El paico El suico Todas, digamos Plantas autóctonas del lugar Que están llenas de propiedades Y recontra medicinales Y que una vez acá empezamos a investigar Y bueno, ¿no? Como son puertas y puertas que se van abriendo Te metes en algo Y de repente Es un mundo Y bueno, nos llevamos esta Esta Maravillosa, digamos Noticia De que estamos rodeados de De plantas Hermosas Con un montón de propiedades Super medicinales Y que las podemos enriquecer Este Con el producto que estamos haciendo Que es el aceite de oliva Bueno, cuéntenos Donde Acá Donde estamos Que se puede justamente En este local Conseguir los productos No solo Los de ustedes Sino también los productos De Otros emprendedores Y Emprendedoras y productores Y productoras También de la región Bueno La idea de este local Que se llama EMA Establecimiento María Antonieta Son las siglas, ¿no? Está Ubicado En la puerta Del establecimiento Nuestro Está En Rincón de los Sauces En la ruta Sobre la ruta 6 Yendo para Para Puesto Hernández A unos 5 kilómetros Del pueblo Del centro Y bueno La idea era Todos los productores Que fuimos conociendo En ferias Vender sus productos Porque Vimos que también Estaban en la misma Que nosotros Y que Que bueno Que tenían Productos Alucinantes Y bueno Empezamos a comprar Y hacer Este almacén Natural Y después Fuimos incorporando También productos Para gente Que no puede comer Que se lía Acá Bueno Un montón De cosas A lo largo Del tiempo De necesidad Que tenía necesidad La gente De acá De la ciudad De Rincón De los Sauces La verdad Impecable Todo el trabajo Que desarrolla Bueno Un trabajo Que mayoritariamente También hecho Por mujeres Que eso es Por lo menos Importante Recalcarlo Para que se rompa Un poco De ese mito Y la verdad Felicitaciones Y bueno ¿Dónde pueden buscarlo? En las redes sociales Y demás Para que puedan venir Y cada vez más gente Conocer el lugar En las redes sociales Tenemos Tienda Nube Tenemos Facebook Tenemos página web Nos pueden encontrar Como Eternum Patagonia O Establecimiento María Antonieta En Instagram Y en Facebook Como Establecimiento María Antonieta Y ahí están los links Para la Tienda Nube Hacemos envío A todo el país Bueno La verdad Felicitaciones Nos da gusto Haberlas conocidas En persona Después de tanto tiempo Y bueno Gracias por Por todo El recorrido No La verdad Que Totalmente Agradecidas A ustedes Que se vinieron Hasta acá A la A la punta De Neuquén Bueno Nada Muchísimas gracias Por difundir Esto que hacemos La verdad Que es muy lindo Una satisfacción Muy grande Y que hayan venido Les agradecemos muchísimo Y aparte Que hayan tomado Todas esas fotografías Y esos videos Hermosos Que tomaron Muchas gracias